Bueno, llegamos ya a Aventuras de Perkin. Ya vamos a disfrutar, ¡qué rico! ¡Qué lindo! Aventuras de Perkin Bueno amigos, como podemos observar en esta ocasión estamos visitando lo que es las Aventuras de Perkin, que está ubicado en el departamento de Morazán. Como podemos ver es un lugar muy hermoso, tiene bastantes cosas bellas la verdad y bueno el clima es muy agradable. Es muy bonito, yo les hago la invitación de que vengan a visitarlo por si no conocen por estos lados, es un sitio turístico que está muy bello, donde pueden venir a disfrutar. También por ahí quiero mandar un saludo a todas las personas que se han suscrito al canal, les hago la invitación de que se suscriban a los que no lo han hecho. Estamos subiendo videos muy bonitos que sé que les van a encantar. Hay un saludito para todos y espero nos apoyen. Y bueno, aquí dejamos imágenes de lo lindo que es este bello lugar. De los lugares tan lindos que tiene El Salvador, aquí en el oriente del país. El Salvador, aquí en el oriente del nuestro país. ¿Está miedo? ¿Queremos? Muchas personas disfrutando de este lugar. Puedes ver cómo disfruten. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Aquí vamos! 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 Podemos observar que también, al igual como cuenta con atracciones para adultos, también pues hay pues bastantes cositas que son atractivas como para los niños, para que jueguen ellos, hay cosas bien bonitas donde ellos se pueden divertir. No me da miedo. no 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 noche nada me voy a caer me voy a caer no 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 tan loca llena este volador no tiene llena ya estuvo ¡Suscríbete! 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 ¡No desvíjame! Es que por el otro lado tienes que irte ¡Ah! ¿Del tobogán, pues? Las quiero ver yo ¡No desvíame! ¡No desvíame! Ok. ¡Suscríbete! ¡No desvíame! ¡No desvíame! ¡Nos vemos, ¿sí? ¡No desvíame! ¡No desvíame! ¡Gracias! 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 Y bueno, pues espero que les encanten nuestros, los videos que estamos subiendo al canal. Lo hacemos con mucho gusto para que todas aquellas personas pues vean y disfruten de los bellos lugares que tiene El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!